En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que en Cristo nos anuncia el Reino de Dios, esté siempre con todos ustedes. Del Evangelio según San Mateo. Jesús dijo a la multitud, El Reino de los Cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. Un hombre lo encuentra, lo vuelve a esconder, y lleno de alegría vende todo lo que posee y compra el campo. El Reino de los Cielos se parece también a un negociante que se dedicaba a buscar perles finas, y al encontrar una de gran valor fue a vender todo lo que tenía y la compró. Con dos imágenes muy concretas, Jesús nos habla acerca del Reino de Dios. Es algo valioso, pero algo que no es evidente a simple vista, que no está a la superficie y al alcance evidente de los santidos. Jesús está como escondido, está oculto, es un tesoro en un campo enterrado, es una perla fina que hay que indagar, y cuando encuentras una valiosa vendrá lo siguiente. Ante el tesoro en ese campo, ante la perla fina, la decisión humana es, ojalá, elegir, arriesgarlo todo, sacrificar otras cosas, priorizar este hallazgo por otras búsquedas y otros programas de vida para quedarse con lo que realmente vale la pena. Conquistar el Reino de Dios, una vez descubierto, bien vale sacrificar todo lo demás. Elegir el Reino, trabajar por el Reino, hacer que a otros también les sea posible descubrirlo y optar por ese Reino. Será la misión de cada hombre y mujer que por gracia halló esto tan valioso y quiere también compartirlo con otras personas. A este Dios, que ya no en parábolas, sino en la vida diaria, nos invita a ser buscadores y facilitadores para que otros también encuentren en ese Reino de Dios. A Él sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de Santa Rosa de Lima les bendiga hoy aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.